Buenas tardes con todos, entonces vamos a pasar a la siguiente sesión. Nuestro tema es la ciencia, tecnología e innovación desde las agencias y organismos internacionales de desarrollo. Oportunidades de financiamiento y cooperación para los países de América Latina y el Caribe. Bien, estarán con nosotros Yuko Morikawa de Yaika, adelante por favor. Yuko es licenciada en Sociología en la Universidad de Tokio y tiene una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy y tiene un diplomado de Sociología en la Universidad de Tokio. Tiene una experiencia laboral en el Banco de Cooperación Internacional, Banco Japonés, y en la Casa Matriz de Yaika en Tokio y en Marruecos. Actualmente es jefa de operaciones de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, Yaika, oficina del Perú. Bienvenida Yuko. Nos acompaña también Pedro Luis Rodríguez Peralta, él es máster, adelante por favor. Él es máster en Economía, Desarrollo Económico y Desarrollo Internacional de la Universidad de Los Andes de Colombia y candidato a doctor en Economía de la Universidad de Georgetown de Estados Unidos. Se desempeñó como funcionario del Departamento de Investigación Económica del Banco de la República de Colombia. Adelante por favor. Actualmente se desempeña como economista principal de la Oficina Regional del Banco Mundial en el Perú. Teniendo su cargo en la Oficina de Bolivia, Ecuador, Chile, Perú y Venezuela. ¡Wow! Nos acompaña también Jean-Luc Guyot, adelante por favor. Es doctor en Ciencias del Agua en la Universidad de Montpellier en Francia, doctor en Geología, Geoquímica por la Universidad de Bordeaux de Francia, representante del IRD en Brasil y en Perú desde el año 2013, adelante. Actualmente es director de investigación del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia, especializado en Hidrología Amazónica. Y tenemos también a Ignacio Cancino, este es un panel grande, a Ignacio Cancino, sociólogo de la Católica, magíster en Arqueología Andina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y candidato a doctor en Antropología por la Universidad de Stanford. Es especialista en cambio climático, se ha desempeñado tanto en el PNUD, en el Grupo GEA, en Intermón Oxfam, en Fovida, entre otros. Actualmente es coordinador del sector Ciencias de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Unesco. Y finalmente, María del Carmen Morazo, adelante Coca. Ella es licenciada en Empresa y Actividades Turísticas por la Universidad Pablo Olavide y sobre microcréditos e inclusión social en la Universidad Pontificia de Palamanca. Ella trabaja actualmente en AECID. Bueno, este es un panel bastante grande y bastante interesante. Por lo que estábamos escuchando, varios de los aspectos que se han estado tratando en el panel anterior están también en este panel. Creo que hay un tema, los que están acá, hacemos, trabajamos en cooperación para el desarrollo. No trabajamos, bueno, en muchos casos en lo que es la cooperación científica. O sea, son temas que parecen similares, pero no lo son. Son primos hermanos, pero no son hermanos, ni tampoco gemelos. Entonces, ese es un tema. Yo quería, antes de darle la palabra a ellos, hacer una pequeña, digamos, ayuda a memoria de lo que nos está pasando en el Perú. El Perú es un país de renta media, y le voy a dar primicia porque acabamos de sacar datos. O sea, esto está calientito. Nosotros, como todos los países de la región, países de renta media, así nos ha clasificado el Banco Mundial. Lo siento, el Banco Mundial nos ha clasificado y nos ha dicho, ustedes son un país de renta media, además renta media alta. Por lo tanto, bueno, entonces, debido a esa clasificación, todos los países del DAC, de la OCDE, nos han dicho ustedes ya, pues, no califican o califican menos para ciertos mecanismos de cooperación. Y entonces, ustedes solo pueden desarrollarse, les daremos algunos apoyos, y entonces la situación está cambiando. Entonces, nosotros como Perú estamos sintiendo ya esa, digamos, los efectos de estas decisiones y la cooperación está retirándose. O sea, la cooperación al desarrollo está cambiando.